¡Suscríbete! ¡Me voy! Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime qué es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira Mírame Mi niña Mira que Mi alma se entra Mírame Mírame Sí Mírame Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me doy Dime que lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira, mírame, mi niña Mira que mi alma saldrá YALAE 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 Lá, 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 ái, 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 ái Lá, 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 lá